Últimas noticias, Trump se redobla en la defensa. Amigos, el expresidente El Patriota dio más detalles sobre la cena de esta semana con la controvertida megaestrella del hip hop, Kanye West y el nacionalista blanco Nick Fuentes en su casa en Mar-a-Lago en el sur de Florida. El exmandatario señaló en una publicación en True Social, que el músico se presentó inesperadamente en su mansión, junto con tres amigos de los que no sabía nada. Cenamos con muchos miembros presentes en el patio trasero. La cena fue rápida y sin incidentes y le agradecí todas las cosas agradables que dijo sobre mí en Tucker Carlson, añadió. Ye, antes conocido como Kanye West, me estaba pidiendo un consejo sobre algunas de sus dificultades, en particular las relacionadas con su negocio, escribió Trump el viernes en una publicación de True Social sobre la cena del martes por la noche. Y quiero aclarar que además, no conocía a Nick Fuentes, agregó el titán. Mis amigos este señor Nick Fuentes, presenta el programa de transmisión en vivo América First Twist Nicholas J. Fuentes, saltó a la fama en 2017, cuando asistió a la reunión de nacionalistas blancos United the Right en Charlottesville, Virginia, según la Liga Antidifamación. Otros comentan, Nick Fuentes es solo un transmisor en vivo nacionalista blanco que aboga por llevar al partido republicano, más hacia el extremo de extrema derecha del espectro político. Y agregaron, este tipo de personas, como Fuentes y West, podrían ocasionarle mala imagen al patriota que bien, porque realmente lo que busca West, es apoyarse en el titán, para realzar su fama. Ye, por su parte amigos, declaró en un video publicado este jueves en su cuenta de Twitter que el patriota está supuestamente realmente, impresionado con Fuentes, quien es un leal al expresidente a diferencia de otros que, lo abandonaron tras las elecciones de 2020. El rapero, que confirmó el pasado fin de semana sus planes para postularse a la presidencia del país en 2024, también dijo que durante la cena el exmandatario intentó disuadirle para que no se presentara. Trump básicamente me dijo que más bien votara por él. Mis amigos, me gustaría que me dejaras tu valiosa opinión en los comentarios. Te lo agradecería de corazón. Muchas gracias por tu apoyo y hasta una próxima emisión. Gracias.